Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces. Capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Después les voy a leer otros versículos más adelante. Síganme con la vista, por favor. ¿Ok? Jueces, capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moreh, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galahad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil, y quedaron 10 mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrá esa parte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los medianitas en tus manos, y váyase a, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. Vamos hasta el versículo 16. Y repartiendo a los 300 hombres, entre esos cuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, y haced como hago yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los sentinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron por espadas de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso a la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército y yo hasta Bet-Zita, en dirección de Seret, Serera, y hasta la frontera de Bel-Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los medianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los medianitas, y tomad los vados de Bet-Bara y del Jordán, antes que ellos lleguen, y juntos, todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-Bara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los medianitas, Oreb y Zep, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zep lo mataron en el lagar de Zep. Y después que siguieron a los medianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zep, a Gedeón, al otro lado del Jordán. Padre, una vez más te pedimos de tu gracia, te pedimos que usted nos acompañe en la meditación de su Palabra. Sea su Espíritu, Señor, quien haga prosperar su Palabra en nuestros corazones. Ayúdenos a tomar decisiones, Señor. Ayúdenos a ser animados, a tomar el reto. Padre, nos ponemos en sus manos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Esto estaba compartiendo también en la mañana, ¿verdad? Y estaba diciéndole a los hermanos que, qué tremenda historia. Póngase usted un ratito en el lugar de Gedeón. Un hombre miedoso, ¿verdad? Que estaba allá, escondido por la opresión que tenía el enemigo sobre su pueblo, sobre sus vidas. Y Dios lo saca de ahí y le dice, tú te voy a usar para que salves a mi pueblo, ¿verdad? Para que seas juez, que seas el libertador de mi pueblo. Y conocemos la historia, la mayoría aquí conocemos la historia de Gedeón, todo lo que le pidió Dios, ¿verdad? Señor, pues voy a poner esta bellón, ¿verdad? Y si se moja o si amanece seco, etcétera, etcétera. Conocemos eso. Pero aquí Dios, hermano, les dice, oye, tienes, en la mañana dije, 30 mil y son... 22 mil se fueron. ¿Sí? O sea que eran 32 mil personas que tenía a su cargo. ¿Verdad? Dios de repente le dice, oye, son muchos. O sea, y usted en el lugar de Gedeón, ¿qué hubiera dicho? Señor, ¿cómo que son muchos? ¿Ya miraste cuántos son aquellos? ¿Ya viste, Señor? Allá hay una multitud abajo que están con los dientes afilados para atacarnos, tienen sus armas listas. Nosotros no traemos muchas armas, Señor, traemos piedras, palos, resorceras y lo que podemos. Y ellos son guerreros. Señor, nosotros, ¿cómo que vas a regresar a 22 mil para atrás? Dios le dice, todo el que esté temeroso, todo el que se estremezca, el que tenga miedo, se regrese a su casa. Amén. Y ya que se habían ido, y apenas Gedeón estaba digiriendo eso, pues me quedaron 10 mil. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Yo creo que él estaba pensando, bueno, pues les voy a poner una emboscada, voy a ver qué maneras de guerra, tácticas de guerra utilizamos para acabar con esta gente. Dios le dice, oye, todavía te quedan muchos. Oye, Señor, espérate, ¿cómo que me quedan muchos? Si ya te llevaste 22 mil para atrás, ¿cómo que me quedan muchos? Si de por sí éramos pocos comparados con ellos, te llevas más de la mitad, me dejas a 10 mil, ciertamente se fueron los collones, se fueron los que se estremecían, ¿verdad? ¿Está bien? Pero Señor, ¿ahora te quieres, me quieres quitar más? Dios dijo, sí, porque no quiero que vayan a pecar pensando que la gloria es de ustedes. Yo les voy a dar la victoria. Hermanos, Dios, vamos a decirlo así, se siente mal cuando le damos la honra y la gloria a otra cosa. Cuando yo oro por un familiar inconverso, yo le dejo saber, oye, ¿sabes qué? Me voy a orar, pero quiero que sepas que Dios no es tu virgencita, ni es tu santucho, ni es ninguna de esas cosas que tienes ahí colgadas. Es Dios. Porque Dios es celoso, porque Dios quiere recibir la honra y la gloria. Y se lleva a sus 10 mil a tomar agua. Le dijo, ahí está el río, toman agua. Y Dios le dice a Gedeón, mira, los que se inclinen, se avienten de rodillas a tomar agua, eso lo vamos a regresar. Y unos cuantos van a agarrar agua con la mano y la van a lamer. A esos vamos a dejar. Esos son los que tienen el carácter que ocupamos. Hermanos, es cierto que a nosotros como iglesia nos gusta ver mucha gente en la iglesia. Una de las cosas más tristes es, para un verdadero creyente, es cuando vemos que alguien de nuestra iglesia o de otra iglesia ya renuncia, tira la toalla. Lejos esté de nosotros de decir, ya sabía, de juzgar. Pero duele. Duele cuando alguien se desanima y deja de luchar. Porque entonces nos preguntamos, ¿sería salvo? Es la primera pregunta. ¿Sería salvo? Y Dios le dice a Gedeón, entonces, con esos trescientos que lamieron el agua, con esto nos vamos a quedar. Hermanos, Dios es Dios de multitudes y Dios es Dios de pocos. El requisito para él reunirse con la iglesia es que nada más dos estuviéramos en su nombre. No dijo cuando se reúnan los mil, o cuando estén los doscientos, o los cien, o los quinientos. Nomás dijo dos, nomás ocupamos dos. Y ahí estaré yo en medio de ellos. Nos gusta a nosotros que mucha gente venga a la iglesia, ¿verdad? Nos anima. Pero Dios puede estar cuando están dos. Quería hablarles un poquito acerca de los características de estos trescientos hombres. Y también son características de los salvos. Hoy en la iglesia, hermanos, podemos decir, ahí viene y llega mucha gente, pero ¿cuántos realmente en la iglesia son salvos? Muy pocos. Muy pocos, en verdad, son salvos. El día que la iglesia sea arrebatada, hermanos, tal vez ni se va a notar porque los creyentes van a seguir llegando a la iglesia como si nada hubiera pasado. Y mire que el Señor está muy cerca, ¿verdad? Hay gente que mientras las cosas van bien, confían en Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando las cosas van mal, ya empiezan a buscar otras opciones. Vamos a ver, nada más cinco características, hermanos, de podían tener estos trescientos hombres. Yo llamo trescientos salvos. Número uno, los que verdaderamente son salvos, hermanos, tienen comunión con Dios. En la prueba y cuando no estamos en la prueba. Tienen comunión con Dios. Cuando estamos bien, cuando no estamos bien. Cuando digo comunión con Dios, es comunión con intensidad. Cuando hay problemas, tal vez no dudo que muchos de ustedes ahora estén orando intensamente. Oh, Señor, ¿verdad? Ayúdanos y todo esto. Se dice que cuando tenemos problemas, oramos con más intensidad. Sí. Es cierto. Pero el verdadero creyente, hermanos, ora con intensidad todo el tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿de verdad tiene comunión con Dios? ¿De verdad usted ora? ¿De verdad con Dios? ¿De verdad usted está leyendo su Biblia? ¿De verdad usted vive una vida piadosa? Número 2. Confianza en las promesas de Dios. En tiempos buenos, en tiempos difíciles. Podemos confiar en las promesas de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Dios es fiel. Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Dios es fiel. Hermanos, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. No está convencido de que Dios es fiel. ¿Cómo vamos a tener confianza en Dios, hermanos, si no estamos convencidos de que Dios es fiel? Dios es bueno. Y todas las cosas para los creyentes oran para bien. Todas las cosas. Absolutamente todas. Que te va bien en la vida, obra para bien. Que te va mal en la vida, está obrando para bien. Según el ojo de Dios. Que a ti no te gusta, eso es otra cosa. Pero no hay duda de que Dios dijo que todo obra para bien. aún la situación en la que estamos viviendo, hermanos, para nosotros, debe traer beneficios. Debe de orar para bien. No sé si nos va a ayudar, algunos les va a ayudar a ser salvos. Los que están engañados y que piensan y dicen, no, yo soy salvo, ¿verdad? Pero no lo son. A lo mejor van a ser salvos esta vez. Qué bueno. A lo mejor los que andan ahí entre dos pensamientos, ¿verdad? Si voy, no voy, si hago, no hago. A lo mejor ya se van a poner bien. No sé. Pero de que todo obra para bien. Todo obra para bien. De que la iglesia se va a avivar. Ojalá. De que la gente del mundo va a tener temor y cuando salgamos a las calles nos van a estar esperando con los brazos abiertos para decirnos, si yo quiero ir a la iglesia, ojalá. Pero podemos confiar en las promesas de Dios. ¿Estás confiando en su promesa? ¿Por qué? ¿Porque confías o porque uno te queda de otra? Amén. Hay que meditar, hermano. Hay que buscar en nosotros también un verdadero creyente anima a otros creyentes. Números 14. Si alguien puede leer del versículo 7 al 9. Desde el versículo 6 al 9. Números 14. Del versículo 6 al versículo 9. Primero que lo encuentre lo puede leer, por favor. Amén. Sí. Amén. 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 de esta tierra porque nosotros los comeremos con el pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros los comeremos no los temales ve la confianza que tenía Caleb y Josué y estaba tratando de transmitirle a todo el pueblo una multitud de ahí de gente desanimada llorando hablando de mejor era que nos regresáramos a Egipto mejor era que muriéramos en el desierto pero estos dos hombres tratando de animarnos bueno en estos tiempos difíciles pandemia y mafias y virus y enfermedades y cáncer y sarampión usted es de los que animan a otros o es de los que desaniman a otros yo he platicado con varios y lo que yo veo hermanos es que no estamos transmitiendo que Dios es bueno no estamos transmitiendo que podemos confiar en Dios hablamos de lo que las noticias dicen repetimos lo que oímos que allá en el Perú la gente se está muriendo y que no sé qué y que sabe cuánto que allá en Estados Unidos que en México que acá y todo eso pero al final no le estamos agregando el hecho de que Dios puede ayudar hermano ¿ustedes de los que animan o desaniman? ¿puede imaginar estos 300 hombres que iban a a pelear contra un ejército en multitud? ¿por qué cree que Dios le regresó a los que se encargan? ¿por qué cree que Dios regresó a los otros 22 mil? ¿por qué cree que escogió a 300 y especialmente a esos 300? si usted hubiera estado entre ese ejército ¿de cuáles hubiera sido hermano? ¿en qué grupo hubiera estado usted? todos queremos decir no pues yo estaría entre los 300 ¿de verdad? ¿por qué? número 4 un verdadero creyente es uno que busca la oportunidad o se crea la oportunidad se provoca la oportunidad de servir hay mucha gente que le gusta servir hermano en 1978 creo hubo una gran inundación en Ensenada y ahí nació un grupo que se llamaba rescate todavía usted lo ve por ahí en las ambulancias pero ese grupo nació de puras personas que se unieron con el deseo de servir en medio de una dificultad otros grupos la misma Cruz Roja nació de un hombre que miró la necesidad de servir en medio de la guerra en medio de las necesidades en medio de los grandes problemas del mundo han surgido hombres y mujeres con un corazón para servir tiene usted ese corazón nosotros fuimos llamados a servir hermano nuestro llamado de parte de nuestro maestro de nuestro señor de nuestro dios el ejemplo que el nos dio fue ejemplo de servir seguimos sus pisadas digo nomás estamos viendo algunas características de estos 300 hombres o de gente salva en la actualidad y número cinco es uno que no murmura ni reniega ha oído otros cristianos murmurar yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia donde nacimos al poco tiempo me tocó ser chofer de los camiones y de la panel y ahí en la ruta hermano ahí en la panel no íbamos de regreso y era un hasta que tenía que pararnos y decirles hey ¿sabes qué? tranquilos pero lo peor pero lo peor es que somos de los que murmuramos se puede imaginar a estos 300 hombres murmurando por el camino ¿por qué a mí? ¿por qué Dios me escogió a mí? habíamos 30 mil 32 mil y por qué de esos 32 mil me tuvo que tocar a mí ninguno de estos iba renegando ni murmurando se acuerda que Dios se enfadó con el pueblo de Israel porque todo el camino en el desierto era murmurar murmurar y murmurar y Dios dijo ya ve que ya me cansaron ninguno va a entrar a la tierra prometida aquí se van a morir se van a entrar otros 40 años caminando en el desierto hasta que se mueran todos los hombres de guerra y ninguno va a entrar porque ya me cansaron sus murmuraciones me cansaron que ahí nomás andan hablando y no enfrentan las situaciones como son bueno los verdaderos creyentes no nos andamos murmurando hermano no yo no sé el pastor yo no sé los diáconos no yo no sé esto yo no sé el hermano el chofer de la par hay que esto hay que el maestro y hay que puro y renegar y puro andar chillando y mal y no hablas con quien debes hablar muchas veces lo que hacemos es hablar con gente que no está madura lo suficientemente y lo que hacemos es hacerles de tropiezo por nuestras murmuraciones ¿eres creyente hermano? ¿de verdad? ¿eres salvo? ¿eres salvo? nadie contestó ¿eres salvo? hermanos si eres de los trescientos entonces sigue adelante Dios ya te dio una trompeta es el evangelio hermanos necesitamos tocar la trompeta hoy en día y decirle a la gente que Cristo viene ¿se acuerda que el día que Cristo venga por nosotros se van a oír la trompeta y al final de la trompeta seremos llevados al cielo? pero hermanos hoy tenemos una trompeta en nuestras manos en nuestros labios el evangelio les decía en la mañana yo he orado señor no podemos salir a propósito hermanos estamos orando aquí los sábados por almas por sus familiares dijo señor en verdad yo quisiera andar en las calles predicando dice no te preocupes mi hijo la semana pasada me mandó una familia le hablamos de Cristo el día de ayer nos mandó a dos personas que le hablamos de Cristo y ellos estaban hablando porque traían ahí un negocio que andaban ofreciendo y estaban hablando y yo estaba sonriendo dentro de mi y luego Dani miró que me levanté y fui y agarré dos folletos de esos de como ser salvo verdad y los puse ahí en la mesa para en la primera oportunidad empezarles a hablar de Cristo Dani se rió y luego me dijo ya cuando se fueron me dijo papá ya ves como es Dios ¿por qué? le digo porque ya la semana pasada mandó una familia y le digo claro ¿sabes qué hermano? Dios está más interesado que nosotros en que nosotros estemos tocando la trompeta amén tú tienes una trompeta en los labios ¿qué estás haciendo con ella? ¿estás escondido? ¿es que eres de los 22 mil que tiemblan? hoy más que nunca hermanos hoy más que nunca estamos deberemos estar listos a tocar hablar del evangelio la gente tiene miedo la gente está temerosa ya hoy en lugar de usar el facebook para tus chismes usa el facebook para mandar mensajes del evangelio sálvense quien pueda porque Cristo viene pronto el antídoto ante la pandemia hermanos está en Dios busca a Dios porque ya sea que vivamos o que muramos de Cristo somos el Señor dijo no temáis a los que matan el cuerpo hermanos andamos ahora los cristianos andan como ratones asustados no saben que hacer que no tenemos un Dios en el cielo que nos ha dado sus promesas por eso Dios ocupaba trescientos valientes trescientos que no se doblegaran Dios ya te dio una trompeta y también tienes un un jarrón de barro y ya Dios también puso si tú eres cristiano también ya Dios puso una tea ardiendo dentro de esa olla de barro la olla de barro eres tú la tea ardiendo es el Espíritu Santo nomás hace falta quebrarla hermanos hay que quebrar esta olla este corazón que no permite que la gente mire el Evangelio que puedan ver la luz de Cristo deberíamos estar hoy en día tocando la trompeta deberíamos estar hoy en día quebrando ese jarrón para que la luz de Cristo pudiera dejarse mirar el mundo hoy en día hermanos necesitan una luz los mismos presidentes han salido a decir necesitamos a Dios los jefes de estado han salido a decir necesitamos a Dios oren le están pidiendo a sus pueblos que oren se sientan rebasados por la enfermedad por el virus hermanos yo sé que a lo mejor a ti no te ha caído el 20 ahorita tú piensas que tal vez es broma o simplemente no le das tanta importancia pero que vas a esperar y sobre todo que vas a esperar para tener comunión con Dios nos daría tristeza hermanos si ahorita levantamos una encuesta y empezamos por aquí diciendo hermano que leíste de tu Biblia ayer hay algunos que por semana no han leído su Biblia y no me quiero ni imaginar que por un mes no han ni siquiera leído su Biblia 4 o 5 capítulos en un mes no los han leído ¿cómo pues? ¿quieren confiar en Dios pero no quieren tener comunión con Dios quieren que Dios les solucione su problema quieren que Dios les ponga un antivirus pero no quieren confiar en Dios no quieren tener comunión con Dios no quieren creer en sus promesas no quieren servirle así esos son los cristianos de hoy en día hermano esos son los creyentes y no quiero hablar de los que se quedan en casa por temor me da risa los pretextos que ponen si se quedan en casa por temor digan que se quedan por miedo que tienen temor no digan que porque el gobierno ha mandado porque otras cosas les ha mandado el gobierno no lo han hecho así que eso no es pretexto dice que pagues tus placas que pagues tu predial que pagues tus impuestos eso no lo hacen ¿verdad? y ahora ahora si salen muy obedientes a a lo que dice papá gobierno hermanos ¿de verdad eres un creyente? a mi me preocupa que venga el arrebatamiento y tu te quedes porque les aprecio que he aprendido a amarles y eso significaría el infierno por toda la eternidad mejor revise su vida revise su corazón analícese ¿de verdad usted tiene una comunión con Dios? vamos a inclinar el rostro vamos a orar mientras el piano está tocando hermanos vamos a dejar abierto el altar si usted alguien quiere venir al altar está bien pero eso es reflexionar hermanos tiempos difíciles ok pero si Jehová se agradara de nosotros él nos dará esta victoria si Jehová se agradara de nosotros él pero como se va a agradar de nosotros hermanos si no ni siquiera queremos tener comunión con él ni siquiera queremos leer su palabra ni siquiera queremos orar como se va a agradar de nosotros vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar Nuestro buen Dios y Padre Celestial le damos gracias Que nos permite reflexionar en su palabra Gracias por las victorias Señor que usted le dio a su pueblo Israel Señor gracias por mostrar especialmente En esta ocasión Señor estos 300 hombres que usted usó Señor Solamente para estar firmes, para estar fieles Para hacer lo que su capitán les decía que hicieran Para que fueran obedientes Señor De una gran multitud de soldados Señor Usted solamente escogió 300 Padre nosotros sabemos que usted puede ayudarnos En medio de todas las crisis Que usted puede estar con nosotros Ayúdanos a hallar gracia delante de ti Señor Queremos ponernos en tus manos Darte la honra y la gloria Padre En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!